¡Hola mundo! ¿Cómo están? Yo soy Flora y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como verán en el título, es un nuevo haul, un haul con Joints, una marca ya conocida en el canal. Así que vamos a iniciar. Y pues nada mundo, la colaboración con Joints es de blusas, blusas para la Calords. Así que ellos me mandaron un total de 7 piezas, así que pues sin más preámbulo vamos a sacarlos porque yo sé que no les gusta tanto el chisme. Tardó 7 días en llegar, me lo mandaron por estafeta. Aquí está, estafeta que por cierto, no sé por qué últimamente están abriendo las bolsas. Entonces me llegó abierta, ¿así cómo la ven? Así llegó. Entonces no sé qué onda con esta feta, bueno con la aduana estos días que están abriendo las bolsas y ni siquiera tienen la delicadeza de cerrarlas. Así como la ven, así llegó a la casa. Y pues lo primero que les voy a enseñar es esta blusita que la ven así toda ya sin forma porque me la puse ayer. No me aguanté las ganas y me la puse ayer. Y pues es así de, ¿cómo decirles? De hombro abombachado. Y esto es como tipo encaje. Y lo demás es pues poliéster, es cuadrado de aquí. Y no es top crop como tal, pero sí es un poco cortita. Y ahorita van a estar viendo aquí cómo se les ve a las modelos y cómo se me ve a mí. Y pues la verdad es que para el calor está bastante buena. Porque ahorita se siente un bochorno inmenso en el rancho. Igual para la Ciudad de México creo que está bastante bonita. Ya les había comentado que la ropa de Joins me gusta mucho porque los terminados son muy bonitos. La tela la verdad es que está bastante, pues bastante buena. Tiene aquí resortito, no aprieta, no es calurosa. Esta la pedí en talla... En talla extra grande. Lo siguiente que pedí es un kimono que mi sobrino Toyo y Jorge se morían de la risa cuando les dije que se llamaba kimono. De hecho ahorita está aquí Jorge y está también muerto de la risa. Este lo van a ver mejor ahorita que me lo mida. Y de igual forma cuando lo vean con la imagen que tienen exhibida en Joins. Pero de verdad que lo vi y yo dije lo necesito en mi vida porque se pueden hacer una cantidad de outfits con esto. Y la verdad es tan precioso, es tan fresco, es tan... No sé, yo lo amo, o sea de verdad que... Y la tela es tan fresquita, tan volátil y vean. Y además, no sé, yo siento que el amarillo a mí me va muy bien por mi tono de piel. Entonces, no sé, lo amo. De verdad lo amo. Y llega... De adelante me llega a la rodilla y de atrás me llega hasta el media pantorrilla. Entonces, ay no sé. Y aparte en mi Instagram, si no me siguen en Instagram es momento de seguirme. Aquí está. En Instagram yo les subí una foto y es como que... Ah, lo adoro. De verdad que este kimono es preciosísimo. Me encanta. Es muy bonito. Pero, chéquenlo. Igual ya están viendo cómo se me ve. Lo siguiente que pedí, creo que todas las blusas que pedí y todas las playeritas... Son más o menos del mismo estilo tipo voladito de abajo y cuadrada de arriba o abombachada de arriba. La siguiente que pedí es esta. Esta es como un tono beige. Y esta sí igual es como tipo crop top. Esta la pedí 2X y es igual la manga abombachada de la parte de aquí tiene transparencias. Aquí la manga es de la misma tela de abajo. Esta cuando la vi por primera vez, ayer que estaba sacando ropa para ver qué me ponía, la sentía calurosa. Pero, pues, no sé si sí vaya a estar calurosa, ¿no? La verdad es que se ve muy bonita. Ya ahorita estarán viendo cómo se me ve. Pero me encanta este efecto de las transparencias. En la página yo la vi en color negro y en color blanco. Pero, pues, ya saben que por el calor, pues, me gustó más el blanco. No sé. Se ve muy bonito. Entonces, ya estarán viendo cómo se ve en pantalla las modelos de Joins y cómo se me ve a mí por acá. ¡Tú! Y, por favor, no graben con labial rojo porque acabo de mancharla, vean. ¡Ay! Que justo antes de pandemia, cuando yo iba a comprar ropa, es algo que hacía. No me maquillaba porque cuando te tiendas a medir ropa, pues, llegas a mancharla. Y es incómodo para las otras personas encontrar ropa manchada de maquillaje, que es algo que yo veía. Si veía la ropa manchada de maquillaje, era como que... ¿Por qué lo hacen? Lo siguiente que pedí es una blusita a lunares, no amarillos. Color rosa. Y esta es de ojal. Que con esta, la verdad, siempre tengo la mala suerte en que me queda súper grande de aquí. Tengo que meterles. Y creo que con esta no va a ser la excepción porque la veo bastante grande. Siempre que pido este tipo de blusas, tengo que meterle uno o dos, tres dedos de aquí porque se me andan cayendo. Yo luego ando con la booby de fuera, entonces, pues, ya veré cómo se me ve ahorita. La veo grande así a simple vista, pero, pues, igual y no. Pero, pues, no sé. La verdad es que se me hace una tela muy bonita, muy fresca. De abajo está así recta. Y de la manga tiene resortito. Eso también me gusta mucho porque si te la quieres subir, pues, creas otro efecto en la manga. Entonces, se queda sujeta y no se escurre ni nada. El acabado se ve muy bonito. Tiene pinzitas, entonces, también creo que te estiliza la figura. Y, pues, el cierre igual. Me gusta mucho el tipo de cierre. No sé, creo que me gustó esta blusa. Ya veremos cómo se me ve. No sé, creo que me gustó esta blusa. De igual forma, nuestros amigos de Joins nos dieron un código de descuento que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Por si ustedes quieren utilizarlo, pues, aquí está. Y aquí está para que lo utilicen. De igual forma, en la cajita de información van a encontrarlo. Por si quieren copiarlo y pegarlo para que así puedan utilizarlo. Entonces, vamos a la siguiente prenda. Lo siguiente igual es una blusita. Con resorte en la parte de atrás. Vean. Y en la parte delantera tiene un moño que se me hizo muy coqueto. Igual es tipo crop top. Vean. Creo que la toma está muy cerrada. Déjenme, los voy a hacer un poquito más para atrás. Creo que ahí se ve un poco mejor. Vean, es estilo crop top. Ahí creo que se ve mejor. Y de igual forma es de estos tipo cuadrados. Ya saben que me gusta mucho tener la parte descubierta. No me gusta tener el cuello redondo ni el cuello de tortuga. Solamente en tiempos de frío me gusta tener cuello redondo. Pero muy poquito porque siento que me ahorco. No sé por qué. Pero ahorita aquí en el rancho pues siempre opto por este tipo de blusas. Y pues he optado a usar manga larga. La verdad es que no me gusta tanto. Pero pues Annette me ha regañado mucho porque no me cuido la piel ni nada. Entonces pues manga larga para que no me queme más de lo que ya estoy quemada. Y esto que tenga resorte en la manga la verdad es que me gusta mucho. Porque pues puedes darle otro tipo de estilo a las mangas. Entonces pues vamos a ver cómo se me ve. Y cómo me queda. Porque luego quedan muy cortitas de la parte de acá. Entonces tienes que usarla con pantalones o faldas de tiro alto. Entonces pues ya vemos. Tengo que dejar de decir tantas veces entonces. Porque a la hora de la edición cómo me cuesta quitar las moletillas. Y eso que de verdad quito muchísimo las moletillas. Entonces sufro. Entonces. Ay. No sé si se vea en cámara porque estoy sudando. Hace mucho calor. Hace muchísimo calor ahorita en el rancho. Ay. Adiós. Más de mi sobrino Dami. Ok. Lo siguiente que pedí. Esta de verdad cuando la vi yo dije. Ay la necesito. Fue una playerita de vaca. Igual es tipo crop top. No sé por qué últimamente me gustó este tipo de blusas. Y pantalones como oversized. O shorts oversized. Faldas oversized. Bueno no oversized sino como tipo cuadradas. No me acuerdo qué corte de falda es. Pero me está gustando como no tan justo arriba. Porque saben que no me gusta la ropa justo. Pero como este tipo de blusitas que es como aquí así. Y no se va a ver cuando me levante. Pero así. De este tipo ¿saben? De este tipo me está gustando mucho. Entonces. Ay ma. Debo de dejar de decir así. Entonces. Bueno. Pues opté por usar este tipo de blusas. Y pues me está gustando ese estilo. Es una blusa de vaca. Tipo crop top. Y tiene estos cositos. Bueno. Estas tiras. Para ajustarla al busto. Y que se vea pues. Más. Ay. No se dice corrugado. Ustedes ya me habían dicho cómo se dice este estilo. Ahorita se me olvidó. Pero. Bueno. Opta por esta. Que se vea así. Que se vea así pues. Esta la pedí en. Miren. Esta es 4XL. Vean. Cambia mucho las tallas de prenda en prenda. Hay unas que son XL. Hay unas que son 2XL. Esta es 4XL. No se vayan. Por las tallas. Siempre váyanse por las medidas. En busto. Ahorita estoy en 115 centímetros. Porque luego me preguntan por las. Por las medidas que tengo. Para que ustedes se vayan guiando. Entonces. Les voy a decir. De. De. Busto. Ahorita estoy en 115. De cintura. Panza. Alonja. Lo que le quieran decir. Estoy en. Ah. Me está picando una hormiga. De cintura. Ahorita estoy en 110. Y de cadera. Tengo 128. Para si quieren. Más o menos. Irse a mis medidas. Para que más o menos. Eh. Lo chequen. Eh. Porque nunca tengo las tallas igual. Entonces. Eh. Por eso les digo. No se vayan con la talla. Váyanse más bien con sus medidas. Siempre estoy en XL. Uno X. Eh. Dos XL. Tres XL. Tres XL. Tres XL. Puedo variar así. Infinidad de tallas. Depende mucho la prenda. No se vayan por tallas. Váyanse por las medidas. Y por último. Me pedí esta blusa. Que ahorita que la estoy sacando. Híjole. La verdad. Que. Fue mi error. No leí. Pensé que era. Eh. Blusa como de algodón. Pero tengo una. Una blusa muy similar a esta. Que me gusta mucho. Que es de. Eh. Pinups. Que es de Snoopy. No. De Charlie Brown. Que ustedes me chulean un montón. Y esa. La comprense en ahí. Y esta es de ese. De ese. Pues sí. De ese estilo. Que tiene hombreras acá. Es muy abierta. Y cuando la vi. Me gustó mucho. Pero. Eh. Esta es como. Tipo licra. Entonces no sé si vaya a ser muy calurosa. La verdad es que se ve muy bonita. Pero no sé si me vaya a dar calor al usarla. Tal vez me la lleve a Ciudad de México. Para que la pueda usar sin ningún problema. Y pues. Se ve así. Ustedes ya van a estar viendo. Cómo se le ve a las chicas en. Joins. Y cómo se me ve a mí acá. Entonces pues. Así se ve la cosa. Y pues nada mundo. Hasta aquí vamos a dejar el video. Si no están suscritos al canal. Por favor suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Cuídense mucho. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.